¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Alpine A410 y como dice el título aquí, así será el SUV, así será el futuro SUV eléctrico de la firma francesa. Bueno, como sabemos su CEO Luca de Meo prometió expandir la marca automotriz Alpine con un todoterreno 100% eléctrico que llegará finalmente en el año 1023 incorporando el ADN del Nissan Ariya y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, la nueva estrategia del grupo Renault llamada Renault Lution e impulsada por su nuevo CEO Luca de Meo después de la llegada como máximo representante del grupo el verano reciente incluía importantes cambios incluso para otras marcas como Dacia o Alpine. Bueno, de hecho el nuevo jefe de esta empresa dejó claro desde el principio que quería hacer rentable una marca deportiva como lo es la francesa Alpine que ya actualmente posee únicamente un solo modelo y esa búsqueda de la rentabilidad pasaba por convertirse en el futuro en una marca deportiva 100% eléctrica y sobre todo crear nuevos modelos entre ellos un SUV que según dice el mismo Dimeo en una reciente entrevista será mejor que el Cupra Formentor uno de los últimos modelos creados bajo su mando cuando todavía dirigía a Seat. Bueno, como sabemos este vehículo buscará impulsar las ventas de una firma automotriz cuyo futuro ha estado en duda en los años recientes y parece que podría recibir el nombre todavía no oficial el de Alpine A410 y aunque por ahora se le conoce internamente como proyecto PZ-110 según se contó ya hace unos meses formará parte del grupo de tres nuevos modelos totalmente eléctricos que van a llegar en los años siguientes para acompañar al A110. Bueno, aparte parece que ya empiezan a conocer algunas claves de este futuro todoterreno deportivo compacto y totalmente eléctrico que creará el antiguo equipo Renault Sport que ahora se llamará Alpine Cars y bueno, aunque según detalla un extenso informe el medio francés Cardisiac este modelo no solamente tendrá ADN de los famosos CRC de Renault sino que también de la japonesa Nissan recordemos que Nissan tiene acciones precisamente en Renault al no solo la misma plataforma CMF EV que ya utiliza su SUV 100% eléctrico arilla sino también el innovador sistema tracción total eléctrica E4 OARS que se encargó de estrenar a este vehículo. Bueno, por ahora Alpine nos dio detalles acerca de las cifras de potencia de este modelo pero lo normal sería que este A410 supere lo ya visto en el arilla de hecho si se rumorea que porque este nuevo SUV eléctrico podría alcanzar la potencia 500cb aparte de tener como autonomía máxima 400km aparte para garantizar la agilidad propia de los modelos de la automotriz francesa se espera que se emplee materiales ligeros en la carrocería aparte de añadir un sistema de dirección a las cuatro ruedas Ford Control ya más conocido en grandes modelos de la caza automotriz como el Space o el Talisman pero también en deportivos como el último Megane RS bueno, no obstante una de las mayores preguntas junto con esta última que surgen al conversar sobre un SUV para Alpine sin duda cómo conseguirá la gente de la marca deportiva de la francesa Renault trasladar el diseño del A110 a un modelo SUV al fin y al cabo la intención de la marca automovilística es hacer que este modelo sea mucho más amplio, familiar y práctico en conclusión que el biplaza de motor central trasero añadiendo aparte lo último en tecnología de confort confort y seguridad a bordo pero manteniendo un ambiente deportivo en el que no le falten ni siquiera dos asientos baquet cabe señalar que Alpine ya se atrevió a crear una versión más campera del A110 con el A110 Sport X aunque es de esperar teniendo en cuenta todo lo leído que Alpine apueste por un diseño más diferenciador y práctico muy similar al que propone el diseñador brasilero Cleber Silva en el render que ilustra este artículo que bueno, en todo caso hay que esperar hasta el año 1023 para ver en qué se materializa este proyecto que promete ser uno de los más importantes de la historia de la marca Alpine y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao